En el día de la salud mental, un día que se tiene en cuenta para ser recordado a nivel mundial, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y la conferencista y psicóloga Pilar Sordó compartieron sus perspectivas, pero también sus estrategias para tratar de combatir la ludopatía infantil. Para el jefe de gobierno, el juego es una pandemia silenciosa que afecta a miles de chicos y jóvenes en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el mundo. En el encuentro que se realizó en la Usina del Arte, Macri detalló las acciones que está llevando adelante la ciudad para poner en la agenda pública un tema que es muy complejo, como el juego compulsivo en chicos y en adolescentes. Fuimos, como decían antes, como decía Clara, Getchu, de los primeros en poner este tema sobre la mesa. Hace dos días le pegamos un piñazo tremendo al juego ilegal con un operativo que involucró provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, múltiples allanamientos, etcétera, porque 8 de cada 10 niños apuestan, o 8 de cada 10 personas, 9 de cada 10 niños apuestan en plataformas ilegales. Entonces todos los controles que se desarrollan son pocos. Lo que está claro es que lo importante es comprender que en la adicción no hay libertad.